Música Cómodo, calentito y en Bavia estoy bien Soy muy feliz Cuánto placer hay en la placenta Sin conciencia, solo puedo sentir Que estoy seguro Y cuando salga, así quiero vivir Con indiferencia, egoísmo y kilos de estupidez Busco la ausencia de tristeza la que creo que senté antes de nacer Amo los cuentos de hadas y nada va a españar a esta hada total Y que nadie me afane la sonrisa ni el lugar que tengo en la sociedad Estoy tan seguro Estoy tan feliz No me deprima Si pienso en el otro me olvido de mí No me deprima Estoy tan seguro Estoy tan feliz No me deprima Si pienso en el otro me olvido de mí No me preocupo ni me aburro a la fiesta Ya la puedo pagar Y voy comprando lo que sea para hacer que se muera la soledad Mientras festejo el otro barri me sirve y para mí es natural Tan natural como creer que la miseria no me puede tocar Estoy tan seguro Estoy tan seguro Estoy tan feliz No me deprima Si pienso en el otro me olvido de mí No me deprima No me deprima No me deprima Gracias.